de la ciudad de la ciudad de Latinoamericana de Energía y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez con nosotros. Fernando César, voy a otra vez aprovechar tu experiencia. He estado revisando un poco el momento de de concretar las las preguntas del programa, etcétera. ¿A qué se dedicaba la OLAB? ¿En qué en qué cuestiones estaba, digamos, muy muy metida, etcétera? Entonces, una cosa que me ha llamado profundamente la atención es que ustedes están haciendo un impulso real, serio, concreto hacia el tema de las energías alternativas. Pongo el ejemplo de Noruega. Noruega básicamente ha convertido la energía alternativa, la eólica, en su tema base de energía. ¿Por qué Latinoamérica? Tú señalabas que Latinoamérica es un continente sumamente rico, no está logrando cambiar, o sea, abandonar, digamos, de alguna manera, la energía fósil por la energía alternativa. Bueno, en verdad no es que no logra abandonar, y no sé si sería lo ideal, abandonar, hasta porque no es posible pasar a energías renovables sin el apoyo de las energías no renovables. Es imposible que mañana sustituamos toda nuestra flota de automóviles y toda nuestra industria. Nuestra industria es una industria que trabaja básicamente con renovables, a base del petróleo y hidrocarburos. Otro día estaba participando de un evento y me preguntaron por qué Olari no impulsaba más las renovables porque ya era tiempo de sustituir los no renovables. Y yo dije, bueno, la respuesta es que una cosa es un sueño, otra cosa es trabajar para llegar al sueño. Entonces, si pensamos que la economía mundial, que los países mismos los desarrollaron, van a llegar a un nivel de matriz energética de una composición prácticamente renovable, en poco tiempo no, no, eso no es verdad, eso no va a pasar. Entonces, y hay una otra cosa también, energía y las condiciones energéticas de la región no son una cuestión de moda, es una cuestión de necesidad. Entonces, países desarrollados cuando necesitan de energía, el caso por ejemplo de Francia, va a quemar carbón. Si tiene un invierno frío, quema carbón, compra carbón para quemar. El país más desarrollado del mundo afuera de Europa, Estados Unidos, tiene una matriz energética que 40%, 40% es de carbón, de su energía. Entonces, no veo así como algo que debemos nos quemar etapas para saltar a una otra matriz energética, como se dice, más limpia. Porque eso sería estúpido a algunos países que tienen sus recursos, pueden usar los recursos a costos sociales más bajos, entrar en un tipo de producción energética mucho más caro, que no puede, a veces no puede suprir la demanda necesaria a la sociedad, por se involucrar en un tema porque alguien, o porque algunos países nos dicen, bueno, ustedes no pueden producir a partir de no renovables. nosotros que sabemos si debemos producir o no las necesidades de nuestros países y que vamos a decir lo que tenemos que hacer en términos energéticos. Porque América Latina y Caribe no tienen ningún molde mundial, no tienen ninguna necesidad de seguir patrones que no sean aquellos adaptados a nuestra región. Se sabe que el Caribe, por ejemplo, es un área más típico, un área típica que en el futuro vamos a tener energías renovables, el tipo solar y energía eólica. Pero hoy Caribe, en realidad, necesita de un lugar bolso, porque está organizado así. No se cambia una sociedad, una organización energéticamente, hasta porque necesita cambios culturales y otros cambios necesarios para acompañar del día a la noche o de la noche al día, como se dice, ¿no? Entonces todo esto que se pasa hoy en nuestros países, miembros del ADE, como Ecuador, están intentando un cambio fuerte en la matriz, incluso cambiando, porque no tiene gas, y ahí está una oportunidad de mercado para Bolivia, no tiene gas y está subyendo el gas y pretende después pasar a las cocinas eléctricas por inducción. Entonces hay países que están haciendo fuerza para cambiar su matriz, pero hay que ser según sus necesidades, no según algo, un patrón mundial. Nosotros trabajamos e incentivamos las energías renovables y tenemos programas incluso para esto, pero hay lugares que ellas son muy, son mucho mejor aprovechadas como el campo, donde se puede llegar con la red, entonces se puede hacer ahí un poner paneles, entonces todo lo que se hace en términos de energía son cosas que se deben respetar las necesidades y las posibilidades y lo que quiere el país, lo que quiere la población, lo que quiere el propio gobierno con sus políticas energéticas. No hay una, nosotros no imaginamos algo que sea, que sirva para todos los países. No, algunos países deben llevar sus matrices y usar sus matrices energéticas como mejor se adapta a su sociedad. Ministro, Bolivia ha tenido planes en cuanto a la energía alternativa. Por ejemplo, nosotros recordamos el tema de Laguna Colorado, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la geotermia, de la energía solar? La energía solar, entendemos que a través de ustedes han llevado paneles solares, etcétera, han habido varios programas a lo largo de estos últimos años, pero a lugares donde realmente era completamente inaccesible el tema energético. No se va a volver, digamos, una suerte de una política, ¿no? Virar a otras fuentes de energía que no sean necesariamente la eléctrica, gas o petróleo. Sí, efectivamente, dentro del plan 1525 y la línea del presidente Morales es transitar el tema de energías renovables. Y bueno, estamos trabajando estos próximos días, hemos licitado varias y vamos a seguir licitando, son 46 proyectos. Haciendo un resumen, a ver, ¿por qué queremos entrar a las energías renovables? Porque es más negocio para Bolivia vender gas, que le vendo el gas hoy actualmente a 6 dólares al millar del ETUS, que quemar el gas para generar energía eléctrica a 1,7, que es el mercado actual. Entonces, el mercado interno, vale decir, queremos aportar con energías renovables y económicamente es mejor exportar termoeléctricas a estos países que hemos hablado anteriormente. Tenemos proyectos entre el 2020 y 2025, pero la mayoría son hasta el 2020, incorporar 136 megas eólicos, 48 están en Tarija, en la Ventolera, que hay mucho viento, ahí estamos licitando para el 24 de septiembre, el parque eólico de Guarnes, el Dorado y San Julián, por aniversario, te voy adelantando, diría que lo va a inaugurar el presidente, ya el inicio de los estudios de diseño final. En el tema solar tenemos proyectado, ya están a diseño final en Oruro, en Potosí, 160 megas, y en Tarija, como estamos haciendo el programa, vale la pena decir que 5 megas en Yunchara. Estamos proyectando, Bolivia en el altiplano orureño y Potosí tiene la mayor radiación del mundo, entonces estamos trabajando de poner una mega planta solar, hablamos entre 400 y 600 megas, que van a ser entre los próximos 5, 7 años. En el tema biomasa, 50 megas, estamos trabajando en diferentes departamentos. En el tema geotérmico, que ya inmediatamente vamos a empezar a trabajar en Laguna Colorado, con 5 megas Laguna Apacheta, y la primera fase 50 megas y la otra 50, así que vamos a generar en los próximos 7 años 105 megas. ¿Esto le aporta algo al sistema integrado de energía? Todos van a estar interconectados al sistema interconectado nacional. Y bueno, hidroeléctricas vamos a incrementar en los próximos años 9.500 megas, y termoeléctricas cerca de 2.800 megas. Ese es el proyecto. Sí, lo entiendo bien, ministro. La apuesta entonces que ustedes tienen es básicamente vender nuestro gas a los países vecinos y alimentar el sistema integrado de energía con energías alternativas para uso doméstico. Así es. Es decir, es lo que dice el presidente, ¿no? Vender energía es más rentable que vender gas. Estamos viendo una política que el precio de aquellas termoeléctricas que tengan un destino de exportación de energía, tengan un precio parecido al precio de exportación. Y aparte es un mercado para la inversión tanto de explotación y explotación porque no solamente van a tener un buen mercado que es externo, es decir, todas las empresas y principalmente nuestra estatal petrolera, todos quieren tener un mercado externo. 6 dólares actualmente, frente al mercado interno que está entre 1.700 y 1.300. Entonces, esa es la política. Son casi cerca de 1.000 megas que queremos hacer en energías renovables. Básicamente eólico, solar, biomasa y geotérmica, ¿no? ¿Y cuáles serían las primeras plantas que ahora mismo ya estarían en un proceso de implementación? ¿Cuáles van a ser los primeros resultados en cuanto a energías alternativas que vamos a poder ver? ¿En cuánto tiempo? En Colpana ya estamos trabajando, ya hay dos torres, estamos trabajando en la segunda fase. En el tema solar, vamos a hacer inmediatamente que nos entreguen el diseño final, que es la de Orugo y de Portosí, vamos a necesitar la construcción. Igual la de Yunchara, que está muy cerca. Eólico, está Colpana, le he hablado de que en los estudios de diseño final estamos trabajando tres para Santa Cruz. Guarnes, El Dorado y San Julián. La Ventolera en Tarija. Biomasa, estamos en Pando. Y bueno, geotérmica, que está muy avanzado. Ya estamos en la fase de contratación de equipos de perforación para Laguna Colorado. Entonces, eso es casi inmediato la ejecución, algunos en diseño final y otros en ejecución. Pensamos que esto podría, excepto la geotérmica que lleva más tiempo, estaría antes del 2018, 2019 ya en operación. ¿Cuánto le representa esto de utilidad al gobierno, ministro? Porque, a ver, la alerta de la crisis del precio del petróleo, usted sabe por de sobra, que ha sido tema de agenda, de agenda estos meses en realidad, ¿no? El tema de la crisis a la que vamos a entrar, el presidente hizo una referencia, etcétera. Escuchamos todos estos planes y entendemos que toman un tiempo, toman un tiempo realizar los canales que pueda llevar a vender la energía, etcétera, ¿no? Este era el plan B, digamos que de alguna manera el plan B del gobierno, tener siempre que seguir vendiendo, ¿no? Para seguir alimentando las arcas del Estado. ¿Cuánto esto le va a aportar al Estado y qué representa este aporte en términos de lo que estamos perdiendo, por decir de alguna manera, con la baja de precios? Lo que decía César, es cierto que toda la inversión hay que verlo a largo plazo. Es decir, todas las proyecciones del precio del WTI, siempre hay unas subidas, bajan y hay un incremento casi, no exponencial, pero leve, ¿no? Y vuelve a subir y bueno. Entonces, cuando estos proyectos de exploración tengan su resultado en 3, 4, 5, 7 años, ese precio va a estar, pues, en un buen precio, 90, 100 dólares, entonces en ese momento vamos a vender. Yacimientos en los últimos 10 años ha invertido cerca de 10 mil millones de dólares, cifras astronómicas para un Estado boliviano que nunca lo había hecho, con inversiones en otros gobiernos de solo 300, 200 millones. Ahora, en la pasada gestión, en esta gestión estamos invirtiendo 2 mil 400 millones de dólares. En los próximos 10 años, Yacimientos va a invertir 30 mil millones de dólares, más de 10 mil en exploración. En el tema energético, la inversión en los próximos 10 años, solo en generación, va a ser 27 mil millones de dólares, en los proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos y todas las energías renovadas. Entonces, con aumento de volumen, y obviamente con los precios proyectados, que no sabemos cuáles serán los precios, vamos a tener ingresos superiores a los actuales. El año pasado hemos tenido una renta petrolera de 5 mil 400 millones de dólares, frente a la del 2005, 600 millones de dólares. Entonces, si hacemos comparaciones en otros regímenes, en el régimen del actual presidente Morales, son diferencias increíbles, las inversiones, la cobertura, tanto de GNV, de redes de gas, de energía eléctrica, hemos multiplicado casi por dos y por tres. Entonces, apostamos que el otro pilar de la economía sea el energético, y también coincido con César, que al margen de ver, de vender y solo vender, hay que ver también la integración y la complementariedad de los pueblos, de los pueblos hermanos de Latinoamérica y del Caribe. Es muy difícil responder cuánto voy a percibir vendiendo 2.500 megas, 10.000 megas, porque hay contratos en firme. O las fluctuaciones de precios. Claro, los precios de oportunidad en ese momento, los precios spot. Entonces, yo no tengo esa serie desresponsable, es decir, pero obviamente que esperamos que sean ingresos similares a los que exportamos energía o hidrocarburos el año 2025. Fernando César, existen otros países en Latinoamérica, y ahí sí me voy a permitir apelar a tu conocimiento sobre toda la región, que hayan exportado energía de manera exitosa, y eso incida de manera fuerte, real, importante, en el PIB de este país, o de estos países. Tenemos aquí un país vecino de Bolivia, Paraguay, que el PIB de Paraguay es como si fuera el agua, y es el oro, o el petróleo de Paraguay. Entonces, es típicamente, y es una energía renovable, porque es una energía hidroeléctrica. Se puede considerar como energía renovable. O sea, digo más, para mí que el producto, el producto del futuro, ya es, pero será, ya es, ¿no? Pero será en el futuro también es la energía. Quien tiene energía tiene oro, en términos de un producto que es necesario a toda la humanidad. Es imposible tener una, una, cualquier industria, por más pequeña que sea, sin tener, sin estar conectado, sin estar, sin tener acceso a la energía. Entonces, el acceso a la energía es algo crítico. Hoy, por ejemplo, tenemos en América Latina, y sumando América Latina y el Caribe, casi 30 millones de personas que no tienen acceso a la energía. Y estamos en el siglo XXI. Hoy parece que la energía ya se empieza a ver que es agotada, que se va a agotar, y que tenemos que hacer algunas, algunas cosas ahí, incluso cambiar nuestro ritmo de vida, andar un poco más de bicicleta o cosas parecidas. Bueno, pero en el futuro, casi que toda, ¿no? La disputa, casi que toda, el esfuerzo va a ser por tener energía. Sea los renovables, sea no renovables, pero una cosa es seguro. Es imposible vivir sin energía. Si puede vivir sin dinero, si puede vivir sin carros, si puede vivir sin algunos de los que llamamos con cosas de la vida moderna, ¿no? Que no confortan a la vida. Pero sin la energía, no. Brasil, por ejemplo, con el programa Luz para Todos, nunca, el gobierno nunca quiso decir, este es un programa eléctrico. Nunca. Porque no era un programa eléctrico, era un programa social. Hay este otro lado de la energía que es mucho más importante que el mercado. Hablamos aquí de mercado. Claro que es importante a un país tener mercado para su energía. Porque es una manera de, es como exportar arroz o exportar un otro producto que puedes vender, ¿no? Pero las otras características que vemos en el sector energético, a mí son mucho más importantes en términos de sociedad. Porque cuando pones a alguien conectado a un sistema eléctrico, pones dentro de la casa de esta familia, ella va a conocer el mundo, porque hasta entonces no saben lo que es una tele, no saben, no tienen noticias, no pueden guardar una medicina, no pueden incluso. Entonces, conectar personas en el sector energético es dar condición de vida, es mejorar socialmente. Entonces, todo, todo, todo lo que hablamos acá de energía, hay, hay este aspecto, porque no puedes tener un país, mejorar la vida de un país, disminuir la pobreza, o mejorar la condición social sin energía, eso es imposible. Entonces, esa energía es el mercado central donde se va a estudiar cómo superar esta dificultad, incluso porque tiene impacto directo en nuestro, no solo en la vida social, como en nuestro ambiental y todo. Es imposible generar energía sin impactar al medio, o más o menos, en fin. Entonces, el valor que veo en términos de región para los países latinoamericanos y caribeños es que a nosotros no nos faltan las fuentes para generar la energía, sean renovables, sean no renovables. Entonces, no nos falta, nos falta, nos falta, nos, eh, trabajarmos un proceso de integración un poco más, eh, allá de que cambio solo de energía, también cambio de mejoría social, mejorar la vida. Cuando llega la energía, mejora la vida. Entonces, eh, veo que la integración nos puede ayudar mucho, eh, en ese término. Entonces, energía es, para mí, que el mercado del futuro o el producto, ¿no?, o la mercancía, lo que, algunos quieren tratar la energía como, eh, algo que se pueda, eh, eh, hacer cambios o intercambiar en un mercado. Pero, eh, tiene una característica también que hay que se llevar en cuenta, social. A veces, eh, se habla, bueno, energía solar es muy cara. Es muy cara, pero, cuando pones energía en un panel, eh, donde no, no puede llegar con la red, donde es difícil, donde es muy, muy complicado llegar para atender a una persona que está a 20, 30 kilómetros del poblado más cerca. Eh, cuando llevas en un panel, eh, ¿cómo evalúas esto? ¿El precio del kilowatt hora o que va, esa persona va a conseguir, va a usar? No, no es así. Es la inclusión social que está, está ahí también la posibilidad de educación y otras cosas que están juntos. Claro. Ministro, esto me lleva directamente a la pregunta de cómo ha avanzado Bolivia en el tema de la, de la cobertura. Eh, ¿cuántos ciudadanos de este país todavía no tienen acceso a la energía? Yo me quedo con, y coincidimos en todo con César, la energía cambia la vida. Es una inclusión social. Dos palabras fundamentales. Yo pienso que la nacionalización ha cambiado la vida de los bolivianos. Tengo algunos datos aquí de la cobertura. En el 2006, solamente el 8% teníamos cobertura de gas natural. Y hoy tenemos cerca de 40%. ¿Y cómo ha sido esa cobertura? Toda esa masificación de consumo a través de redes de gas, que es un proyecto social de YPFB, al vecino, al hermano que tiene en su casita, le cuesta cero bolivianos la instalación domiciliaria. Y además paga, si consumiría entre una y dos garrafas haciendo una similitud, paga entre 8 bolivianos y 15 bolivianos, es decir, entre 2 dólares. Es decir, cómo la nacionalización ha incluido, ha cambiado la vida de no ir a hacer la cola y de tener en disponibilidad un termotanque, una estufa, una cocina. En el tema de conversión de GNV, en el 2005, 16%, ahora cerca del 50%. Igual un ahorro. Es decir, es diferente cargar gasolina con GNV y están los ahorros en los precios gigantescos, entre el precio del litro con el metro cúbico. En el servicio básico de electricidad, en el 2005, tenemos un poquito menos de 60% y ahora tenemos casi 90%. Y esos son los programas que hemos hecho. De todos aquellos lugares que no tienen acceso a redes, líneas de transmisión, se ha hecho microcentrales, se ha trabajado con paneles solares, y ponerles 3, 4 foquitos y un enchufe, y pensamos que en el 2025 llegaríamos al 100% de la cobertura de energía eléctrica. Entonces, eso es la nacionalización de los hidrocarburos, la nacionalización del sector eléctrico, que hemos incluido y hemos cambiado la vida. Bueno, el presidente Morales con su política de Estado ha cambiado la vida de todos los bolivianos. Quédense con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. En el próximo bloque vamos a hablar de algo que solamente nos pueden contar nuestros invitados. ¿Qué es LOLADE? ¿Qué hace LOLADE? ¿Cuántos países están en LOLADE? ¿Cuál es la agenda de octubre? ¿Cuál es ese evento tan importante que se va a realizar en octubre en Tarija? Quédense con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, que ahora se lo preguntamos a nuestros invitados. ¡Gracias!